Ahora les voy a hacer un pequeño recorrido por aquí, para que vean qué bonito este lugarcito. Ahorita salen los pajaritos ahí que están allí. Miren, es un bosque esto. Wow. Aquí alrededor de la casita. Aquí está el aire acondicionado, dice Michelle que es un espli. No sé, pero yo lo veo tipo cajón, no espli, pero bueno. Aquí. Este es todo alrededor de la casita. Una casita chiquitita, un cuarto, su cocinita y su bañito. Aquí. Aquí tenemos otra puertecita si queremos entrar por aquí. Y allí donde estábamos desayunando. Miren. Y la otra puerta está por allá. Alrededor. Bueno. A veces dicen que yo lo paso muy rápido y yo no soy una youtuber profesional. Yo soy familiar nada más. Aquí con mi cafecito. Son más de las 12 del día, pero bueno. Aquí hay otra escalera, pero no la recomiendo. Mi hijo no me atrevería porque está bien empinada. Por emergencia parece. Como si fuera una salida de emergencia. Bueno. Ya vieron la casita del árbol. Desde el punto de vista mío. No sé cuántas personas lo habrán firmado. Pero bueno. Y aquí ahora vamos a cazar a los pajaritos. Aquí ellos ponen muchas casitas de pajaritos. Ve para que los pajaritos vengan a hacer su nido ahí. Ahí hay una familia de pajaritos. Ahora los vamos a pasar a ver si salen a comer lo que dejamos, las bronillas. No miren la puerta que choca ahí. No es que la llena. Estoy firmando, Michelle. Wow, qué calor. Cogí un poquito de vitamina D. Ya que no me la tomé hoy. Natural. Vitamina D, natural. Estamos todos extendidos, pero bueno. Ustedes saben. Estamos disfrutando. Está muy bueno. Va a estar relax. Bye. Hasta la próxima.